Deportes al Plato estuvo presente en una nueva edición del triatlón cordillerano que se disputó el pasado domingo 11 de febrero en el embarcadero del dique Punta Negra. Esta modalidad sprint contó con la participación de un centenar de triatletas que llegaron de diferentes puntos del país. Y en imágenes tenemos a los primeros en salir del agua, los de la categoría super sprint. Los chicos de 14 y 15 años, ellos realizaron 300 metros de nado, 8 kilómetros de ciclismo y finalizaron con los 2 kilómetros en la prueba pedestre. En la clasificación general individual, la prueba estuvo comandada por un trío compuesto por el bonaerense Jerónimo Deret, también el cordobés Fabricio Pagoni y el sanjuanino sub-23 Lautaro Delgado. Un trío que se disputó también la prueba de ciclismo y recién en el tramo pedestre fue cuando Fabricio Pagoni marcó su propio ritmo y abrió la brecha para quedarse con la clasificación general individual. En tanto que las damas, la cordobesa Ana Paula Brower de Conning fue quien se impuso seguida de María Emilia Vargas de la provincia de Mendoza y tercera en la general Cecilia Zagarra la San Juanina. Compartimos las notas con los protagonistas de esta competencia que formó parte del campeonato argentino de triatrón. Muy feliz, mi primera vez acá en San Juan, así que la verdad que muy satisfecho con la victoria, fue una carrera muy muy dura desde el principio, con una natación muy rápida, hasta la tercera olla más o menos fui liderando la natación, después pasó otro compañero y ahí se cortó el grupo y quedamos tres corredores adelante y después entre esos tres corredores trabajamos en la bici bastante tranquilo y después fue definir en la parte de trote, la verdad que un circuito muy duro con mucha subida y bajada, así que era correr inteligente. Bueno, que más allá de lo técnico de esta competencia, ¿cuál crees que fue la clave, no teniendo cuenta que era un circuito que no conocías? Yo creo que la clave fue saber aguantar la primera parte del atletismo porque es una subida muy dura y muy larga, casi un kilómetro de subida, así que mi idea era salir tranquilo de esa parte por más que el resto salga fuerte y después empezar a apretar y la verdad que salió bien la estrategia, así que muy feliz. ¿Y por qué fue o cómo nació esa propuesta de venir a competir a este cordillerano aquí en San Juan? Y la verdad que en la actualidad no se puede salir mucho a competir al exterior, así que la idea era tratar de competir la mayor cantidad de veces acá, por lo menos en el país, así que por eso salió la idea de venir acá a San Juan. La próxima semana, el próximo fin de semana vamos al triatlón de Vendimia, al triatlón internacional de Vendimia y dentro de dos semanas voy al triatlón de Santa Fe, también en Copa Nacional. La verdad que increíble el lugar, fuera de que tuve una carrera muy buena, me pude llevar la victoria, pero el lugar increíble, muy contenta de haber venido acá a San Juan a competir en la Copa Nacional. Vine muchas veces a la provincia, pero nunca había conocido el dique Punta Negra y la verdad que muy, muy lindo. Yo soy de Córdoba, así que allá también es muy montañoso, así que era un circuito que también me convenía por la montaña y la verdad que fue un circuito muy duro, pero bueno, duro para todos. Y bueno, le pude sacar el mayor provecho en la parte de ciclismo, que ahí pude estar en la punta y bueno, me bajé a correr sola y bueno, definí la carrera ganando. Bueno, el fin de semana pasado competimos en el provincial en Córdoba, también me llevé la general, hoy acá también la general y bueno, esperemos que se repita el fin de que viene, se va a hacer la tercera fecha del campeonato nacional en Mendoza, así que esta semanita nos quedamos por estos lados. Y el agua, bastante bien, me sentí muy cómoda, después el circuito de la bici fue un poco duro y ya cuando me bajé a correr me volví a acomodar un poco, pero me gustó. Bueno, esta es la primera vez que estás acá corriendo en la provincia. Sí, la primera vez. Yo siento que me va mejor en el agua, así que es sacar ventaja ahí lo que me conviene y ya después a fondo todo lo demás. Bueno, ¿cómo sentiste el tramo de lo que fue el atletismo, no teniendo en cuenta ese repecho de un kilómetro? No, bastante bien. Un poco dura la subida, pero lo demás bastante bien, me lo esperaba más duro. Bueno, ¿y qué es lo próximo que se viene para vos? El Vendimia, en Mendoza. Bueno, felicitaciones por lo hecho y bueno, que tengas siempre ganas de volver acá a San Juan. Muchas gracias. La verdad que bueno, disfruto muchísimo poder hacerlo, es muy satisfactorio correr acá en San Juan, así que bueno, muchísimas gracias. Qué gran nivel también, ¿no?, en esta competencia, quiero que me cuentes un poco cómo lo viviste. Sí, la verdad que los chicos vienen cada vez más fuertes, hay cada vez más niveles y bueno, y me enorgullece muchísimo ver el crecimiento de todos ellos. Son chicos que conozco de a poquito, que vienen empezando su camino en el triatlón y bueno, la verdad que los felicito a todos, ha sido muy lindo y satisfactorio. Ha sido un circuito bastante fuera de lo normal, pero bueno, estamos en casa, así que ha sido lindo poder mostrarlo y que todos lo podamos vivir de manera diferente, ¿no? Escuchar a cada atleta su opinión y bueno, pero todos llegamos al mismo punto que a todos les ha gustado y que ha sido muy lindo. ¿Qué es lo próximo que sigue para vos? El próximo fin de semana corremos el Vendimia, así que bueno, partimos para Mendoza, el sábado, si Dios quiere. Bueno, ¿y cómo va a seguir el año? Teniendo en cuenta que, no sé si vas a también ser parte de lo que va a ser el Ironman en el mes de abril aquí en San Juan, ojalá que podamos atar en la línea de largada, sí, ya lo tengo en mente, se hace este año en abril, así que bueno, después del Vendimia empezaremos a entrenar, porque bueno, son dos distancias totalmente diferentes, así que hay otros ritmos, así que bueno, ya encabezaremos para lo que se viene en abril, que es el Ironman. Felicitaciones por lo hecho y a seguir trabajando para eso. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Realmente muy contento de volver a San Juan porque hice un paréntesis, lo último que corrí fue el del Sol, que se hizo acá, así que realmente es un gustazo venir a compartir este tipo de actividad tan linda con los hermanos San Juaninos. Bueno, imagino también este circuito, ¿no? Que es tan duro, tan técnico, ¿cómo lo fue trabajando para poder dar el mejor rendimiento? Me encantó realmente, es decir, tenía dudas cuando vine a hacer la visita al lugar. Evidentemente es bastante duro, durísimo, no solamente en ciclismo, sino que en pedestrismo también. Así que, bien, bien, duro, pero me gustó muchísimo. Aparte también la cantidad de competidores, ¿no?, que le dieron el color, que forman parte de este circuito de triatlón, ¿cuál va a ser la próxima actividad para usted? ¿Está pensando también la fecha del Vendimia en la semana que viene? Sí, ese es el objetivo primero, porque en Mendoza se hace la 38 edición del Vendimia. Es la única prueba que a nivel nacional, que a partir del 87, la asociación en ese momento, Argentina de Triatlón, hizo un circuito a nivel nacional, incluyendo los principales centros fundadores. Se hizo en Mendoza, en el 87, el primero, y en San Juan se hizo el primero del oeste también. Y yo corrí el segundo del oeste en el 88. A partir de ese momento he corrido constantemente en San Juan, por lo que te acabo de comentar, ¿no?, porque siento muy cómodo y me atiendo muy bien acá en la provincia. Bueno, Mario, felicitaciones por lo hecho y a seguir trabajando para seguir disfrutando de lo que es las competencias. Perfecto. Para cerrar, les tiendo la invitación en función del Vendimia. Yo sé que van muchos sanjuaninos a correr a Mendoza, al circuito mendocino inclusive, y lo vamos a esperar también con los brazos abiertos y volverle la gentileza que hemos tenido en esta provincia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. La verdad que contento con todo lo que es organización. No corrí un triatlón desde la Copa Continental de Bien el Mar el 12 de noviembre, si mal no recuerdo. Así que un buen inicio de temporada. Y más en San Juan, bonito. Bueno, fuiste encontrando el ritmo. ¿En qué tramo más o menos te sentiste más cómodo? La verdad que me sorprendió porque salí bastante entero de natación. Después en la bicicleta era un ciclismo medio estratégico que no hubo mucha colaboración y adelante nos terminaron abriendo dos minutos de diferencia. Corriendo se hizo todo lo que se pudo, pero no había más. Bueno, imagino también esto de ser un circuito así, ¿no? Con estas curvas en U. Que bueno, que hay que bajar la velocidad para después retomar más fuerte en la recta, ¿no? Sí, la verdad que es duro, pero estamos acostumbrados ya que siempre corremos en circuitos cerrados y es lo que entrenamos todos los días. Bueno, ¿vas a correr lo que es el Vendimia la semana que viene? Sí, así es. Y después estamos viendo cómo sigue la temporada, a ver si podemos viajar afuera del país o correr el medio Ironman de San Juan. Bueno, eso te estás preparando para lo que va a ser una nueva fiesta, ¿no? A nivel internacional en la provincia. Es un lujo. No estuve en la provincia las dos veces que estuvieron en el Ironman, así que me gustaría estar presente en la tercera. Sí, esperemos que con el pasar del tiempo de esta temporada y competencia podamos llegar a un buen nivel y obvio que poder competir afuera. Muchas gracias. Hasta luego. Nada, bueno, la natación fue muy dura. He estado nadando un poco, pero bueno, por lo bueno me pude defender un poco. La bici no me pude recuperar de la Vuelta a San Juan que hemos corrido la semana pasada. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, aguanté en la bici y después me dejé a correr con lo que tenía y bueno, pude mantener el tercer puesto por lo menos. Bueno, y eso me imagino que también estás buscando tu mejor ritmo para empezar a posicionarte en lo que es este ciclo de triatlón. Sí, sí, la verdad que el objetivo principal, si bien estoy corriendo en ciclismo, pero el objetivo principal es el triatlón y ahora preparar las copas continentales y lo demás. Y bueno, el fin de semana que viene corremos en Mendoza, en Vendimia. Así que nada, a preparar eso y a mejorar y a descansar también. Bueno, ¿cómo encontraste el nivel teniendo en cuenta que llegaron muchos competidores de distintos puntos del país? No, la verdad que un nivel alto. Yo sabía que iba a estar complicada la carrera para ganarla y lo demás. Sí, pero bueno, se hizo lo que se pudo hasta el final y sin agachar la cabeza y darle nomás hasta el final. Así que bueno. Bueno, felicitaciones por lo hecho y te estaremos viendo en cualquiera de las disciplinas que estés practicando. Bueno, muchísimas gracias y capaz que nos vemos en Hatchel después, en ciclismo o en Mendoza, lo que sea. Pero bueno, muchas gracias por la nota. Muy linda. Y bueno, yo hago la parte de agua nomás, así que lo di todo en el agua. Y bueno, después con Omar a que siga él. Costó un poquito al principio meterse en el pelotón de todos los tríos, pero bueno, muy bien. La verdad que muy bien. Y siempre que se puede dar la oportunidad de participar, nos presentamos a presentar batalla. y bueno, en esta ocasión participando con la posta Los Malbec, integrada en este caso con Javier Castro, quien hizo de piloto en la bicicleta. Y bueno, todo bien, por suerte, preparándonos para el medio Ironman. Así que hablando acá con los otros chicos, estamos muy conformes con lo realizado, nos hemos sentido muy bien. Por suerte, tantos años de andar en la bici, ya lo conocemos al tándem. Podemos conocer también, no te diría la perfección, pero bastante bien las rutas de San Juan, porque por acá entrenamos también de vez en cuando. Así que el terreno lo conocemos. Y es solamente tener en cuenta el desnivel que pueda llegar a tener el terreno para utilizar la multiplicación justa, acorde al terreno, ¿verdad? Y una vez que agachamos ritmo, que agachamos paso, bueno, darle para adelante y tratar de hacer el menor tiempo posible. Bueno, Javi, contame un poquito cuál fue la clave. Porque vos sos el guía, pero también Omar, que tiene mucha cabeza, no me imagino que es el que te va dando directivas. Javi, buen día para vos y todos tus seguidores. Es una cuestión de coordinar, nada más. Claro que mantenemos entrenamientos semanales. Se entrena en la semana más o menos lo que vamos a hacer. Se planifica y tratamos de, primero, de tratar de llevar el ritmo. Y segundo, bueno, tratar de subir y mantenerlo. Y es positivo, digamos, tener la línea de los otros competidores porque, digamos, uno dice, alcanzo a este, alcanzo al otro y uno piensa dentro de mismo que va rápido, ¿no? Pero bueno, como hemos visto, el recorrido teníamos subida y bajada y la parte fuerte de nosotros, digamos, el tándem, por ser pesado, es la bajada. Así que, bueno, tratamos de hacer diferencia en la bajada y tratar de mantener la subida. Bueno, muchas gracias. Y Omar, contame un poquito, lo próximo que se viene va a ser también la vendimia. ¿Tenés la posibilidad de volver a correr en Mendoza? Sí, sí, sí. Ya estamos en cripto, también como la posta Los Malbec. En este caso va a ir Mario Gutiérrez en la parte pedestre, en reemplazo de Eliana, que ha debutado con la posta Los Malbec este año aquí en San Juan. pero creo que viernes o sábado ya estamos viajando para competir en el vendimia el próximo sábado y después sigue nuestro programa con el argentino que va a ser en Catamarca allá en marzo y el objetivo central, también con la posta Los Malbec, el medio Ironman el 7 de abril. Así que, bueno, esperamos que nos vaya bien y en ese caso que le vaya bien a Eliana también que ya lo va a hacer, pero en forma individual. Bueno, y acá estamos con Eliana. Eliana, tuviste la responsabilidad final, ¿no? En ese remate, acá en lo que fue la definición de la parte pedestre. Uh, la verdad que un placer. Mira, para ser la primera vez que corro una posta de triatlón y para ser el segundo triatlón, para mí en lo personal, un placer. Y después, claro, hacer la parte del cierre es como un privilegio total. Me gustó, me sentí muy bien. También entreno seguido por estos lados, vengo en la bici, salgo corriendo, voy al agua. Así que, nada, la bonita energía de la gente también, que eso ayuda. Mis hijos, mi mamá, así que estaban todos. Bueno, ¿y cómo manejaste un poquito la cabeza? Porque hay que tener en cuenta que el triatlón es así, cada uno va como marcando sus propios tiempos independientemente de las posiciones que quiera ocupar del podio, ¿no? Sí, sí, la verdad que a mí me mata un poco que lo vengo trabajando mucho el girar, el hacer dos vueltas. Entonces, me gusta a la vez trabajarlo porque me ayuda mucho mentalmente a no concentrarme en que voy por la primera vuelta, sino que voy detrás de. No sé, lo seguía mucho a Gustavo Sánchez, que estaba a Maxi Peralta, así que dije, bueno, voy detrás de. Y ya había pasado Maxi, dije, bueno, me queda Gustavo, que estaba ahí, y iba detrás de ellos, así que literal llegué detrás de ellos. Pero dentro de todo, bien, bien, bien. Yo creo que es pensar en que ya estás acá y disfrutarlo. Siempre es disfrutar el proceso. Y también lo dinámico de trabajar en equipo, ¿no? Ser parte de un equipo que me imagino que eso, más allá de la integración que también lleva esta conversación técnica, ¿no? Sí, claramente, siempre lo hice sola. Entonces, trabajar en una posta es la primera vez y me gustó mucho. Me gustó mucho y la parte pedestre que es como mi fuerte, mucho más todavía, lo disfruté un montón. Bueno, felicitaciones por todo lo hecho al equipo y bueno, y a seguir trabajando para seguir representándolo de la mejor manera. Gracias, corazón, muy amable. Gracias.